Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, pues hoy les traigo un videazo Esta arma, si chicos, esta arma si es meta, si es meta, vale Lo que verán a continuación es un desarrollo, vale, así la armé Lo que verán a continuación es la partida asombrosa que acabo de hacer Es decir, con esta M4, bueno, la realidad chicos es que Si es un arma que realmente vale la pena usar Si vale la pena completamente, y más si es un jugador de móvil Por la precisión y el control, ya verán la explicación que hago en vivo Mientras juego, yo pensaba que no era meta, desde el inicio decía Nada, que estaba en la meta, esto, lo otro Y bueno, mientras fui jugando, me fue callando la boca el arma ¿Qué te puedo explicar? Chicos, como siempre Disfruten de esta partida, ayúdenme con sus pedazos de like Y pues nada, como siempre, entre cada video ¡Vamos intro! Y comienzan Los primeros 15 minutos de móvil más hermoso del mundo ¡Cállos tu tipo, bye! ¿Qué puedo decirle chicos? Hoy vamos a probar la M4 grande Ya saben, la M4 grande, la MGL, LL, MLS, esa talla, ¿vale? Ese nombre, bien hermoso ¿Será que realmente valga la pena esa arma? Bueno, ya veremos Voy a caer en tu corazón, bebé En tu corazón Sí, la plataforma Vamos a plataforma Plataformianos Ojito con el ojito del ojito del mega ojito Hay que ir hacia la plataforma ¡Uh! Dios mío de mi vida Plataforma Plataformiano Me voy a tirar ahora a ver si Llegamos de 1700 metros ¿Estás loco? ¡Te volviste loco, esponja! No, vale Voy a ir a buscar un helicórterato Y voy para allá, ¿vale? Porque realmente No, 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 no A ver si hay algo aquí Un helicórterato, un carro, algo Que les voy a poner para la plataforma Ya se están cayendo a tiro Y todavía no he bajado en el paracaída ¡Sévenly! Tiquen de matarse sin mí, por favor Mira qué clase de matadera Y yo aquí todavía cayendo en el paracaída, ¿vale? Lo único que falta es que me mata alguien en paracaída Ya, ya He muerto en paracaída Dios mío de mi vida Me voy, me voy Voy para la plataforma Llegué Dios mío de mi vida ¿En serio? Me hacía falta ya llegar Pero qué soledad más soletaria En serio no hay nadie aquí En serio Qué lindo Dios mío de mi vida Pero qué hermosa soledad Soledad Estoy cansado de vivir contigo Pero en plataforma Si quiero ser tu amigo Voy a echarme mi curita Dame a mi adrenalina ¿Me hace falta? Dame mi AK-47, papi En serio Ya me acabo de armar Por lo menos Ya No, cuando se haga la plataforma Ya puedo ir rápido A buscar la M4 grande Esa, ¿vale? Que tiene más bala Que... No, no, no En serio Que arma ¿Qué arma? Dios mío de mi vida Esa es la que supuestamente dicen Que es meta Para muchas personas Es meta Como Parkel Que le encanta decir que es meta Un arma que para mí no lo es Porque meta Sí, es la AK-47, ¿vale? Que es única Meta que conozco realmente Pero bueno La M4 grande y gorda Puede que sí sea una muy buena arma Pero meta No lo considero De todas maneras Espero Que en este Partido Pueda Callarme la boca A ver si es verdad que realmente Es muy, muy bueno Voy echando a buscar La M4 Llegué Dame mi M4 grande Dame Gracias Muchas gracias Me llevo la Arctic Gracias señor Me voy Esta gente lleva matándose Desde que empezó la partida Y yo todavía no me los he encontrado En serio La cantidad de personas Que se están eliminando Y yo Vamos a sacar la cosa esta Y yo todavía no he encontrado Ni a uno ¡Cuérense, people! ¿En serio? ¡Sevenle! ¿Dónde están? ¿En serio? Yo necesito Necesito Arshom Ya tengo la M4 Grande y gorda ¿Vale? Para meterles el aquello Les voy a hacer el Este, mire, te reviento Literal ¿Dónde están las personas? Hola, bebés ¿Andan por aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? Hola ¡Police! Yo tengo una suerte Mira la cantidad de personas Que se están matando Y yo no los encuentro Es como ustedes En otra dimensión Fuera de Hisoka ¿Vale? Uy, ven acá No me vas a jabar Oye, no me vas a jabar A hacer, eh Me vas a jabar A hacer, eh ¿Te gusta el daíto? ¿Te gusta el daíto? Hola, bebé ¡Hola, bebé! ¡Amarcado! ¡Uh! Oh, oh, oh my god Espérate Espérate que tiene Una precisión Asombrosa Tremenda precisión Tiene esta arma Espérate que No, tengo que probarlo Contra rivales fuertes Espérate, espérate, espérate Tiene una precisión guapa ¿Vale? Precisión guapa Me gusta Lo que sí siento Que está un poco Bueno, es una metraladora ligera Si te va No te va a dar mucha movilidad Pero al final no importa Al final es un arma Que es para pelear Mediano alcance No es un arma Para pelear La corta alcance Para nada A ver, ven acá Hola, bebé Hola, bebé A la bestia A la bestia La M4 esta No tiene Más cadencia Que una AK-47 Tampoco Pero El damage Tampoco siento Que es un poco Superior A la AK-47 Pero Sí Espérense Que sí siento Que tiene Muy buenas Cosas Tiene muchas Cosas Que aportar Como esa precisión Que estoy viendo ¿Dónde me fijo La precisión, chicos? Para muchos Miren El punto de dentro ¿No ves? Cuando tú El punto de adicto Es decir La mura El punto rojo Con el punto Cuando tú tienes Ese punto Y no se mueve ¿No ves? Miren, 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 miren Significa que es un arma Tan precisa Que puede disparar De mediana distancia ¿Vale? Siento que En este caso Parker Sí tenía razón Hermano Es un arma Asombrosa ¿Vale? Vale Yo entre esta Y la K47 Siento que la K47 Es mucho más meta Pero también Es a gusto Cada quien Si eres una persona Que está adaptada A jugar con armas Así tipo Como la de M4 Esta Siento que esta arma Bueno Por ahora Me está dando Muchos beneficios Tengo que ver Peleas intensas Donde tenga que usar Realmente esta arma A nivel Dios Supremo De los Alcoiris Por ahora Le puedo decir Que el arma Es asombrosa Puedes usarlo Y más en tu teléfono ¿Por qué? Porque no tiene Retroceso ninguno No tiene Tampoco Dispersión de balas Creo que realmente Es muy muy buena ¿Vale? Está tan bueno Como yo ¿Vale? Sexy M4 Sexy Nah, nah, nah En serio Está muy buena ¿Vale? Muy buena Voy a probarla ahora Con más personas Estos people I need people now Uh Vi tremenda tirada De tiro por aquí Vi tremenda tirada De tiro aquí Creo que aquí Es donde voy a probar La grande La única En lugar La Chase Point M4 Grande y gorda 're Ven acá Ven acá Ven acá bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé En serio Server 8 No lo pude matar Y este caso Ven acá Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé En serio No 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 puedo No pude No pude matar a nadie No 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 El destino ¿Quieres que uses? Ven acá, hola bebé, hola bebé, hola bebé, hola bebé, tres tirados, boliza, boliza, que clase de aparcado te he dado, vale Aparcado, yo te he dado, a pa, a, 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 hola bebé, hola bebé, hola bebé, hola bebé, aparcado, uh, que clase de francazo En serio, lo he mandado al lobby, hola bebé, hola bebé, hola bebé, no, 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 tranquilo, tranquilo que tengo Qué buena está el M4 esta, oh my god Esta arma es meta chicos, esta arma es meta, una de las metas posiblemente, si esta arma es meta, posiblemente, mire eso de mediana distancia, no esta arma es meta Junto con la AK-47, retiro lo dicho, en serio, vale, esta arma es meta, de calle también, vale Qué buena arma, en serio, qué buena arma, a pesar que no es mi estilo y no realmente no es mi estilo, me gusta más la AK-47 Pero si esta arma es meta, si elimina de mediana distancia mi estilo de juego que me gusta, lo único que no me gusta, bueno, tiene muchas cosas de ventaja Hola bebé, hola bebé, hola bebé, hola bebé, abarcado, uh, uh, Dios mío, squad down, todo es maravilloso Lo que no me gusta es la lentitud del arma, siento que es lo único que lo destaca por encima a la AK-47 es la movilidad que tiene A pesar que esta arma le puede exponer otra, otra, otra con munición, siento que lo que hace esta arma poderosa es la cantidad de balas que tienes Aparte del control y la precisión, lo que le hace mucho más aparativa, es decir, más llamativa, es la cantidad de balas que tiene Pero bueno, sí, sí, siento que es muy buena y siento que sí que es meta, es meta, es una de las metas de esta temporada Sin discusión, sin discusión, tenía razón Parker, tenía razón Parker, que sí es una de las armas metas Bueno, es que imagínate, Parker dice que es meta todas las armas La FARC, esta, lo otro, ahora sale una nueva, es meta, ¿entiendes? Así que imagínate Dios mío de mi vida, qué buena, qué buena arma, me gusta la M4 esta Me gusta, me gusta, no sé si voy a seguir jugándola porque mi estilo AK-47 Pero sí te aseguro que si es un arma que tiene una estabilidad enorme Ya, tirándome el temerio terracimeo, ¿en serio? ¡Sévele! ¡No, haceré, no, haceré, no, haceré! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me tiran esa talla? A ver, me voy, me voy, quiero, quiero, no quiero morir Soy muy joven para morir Me voy, me voy, me piro a Dios Me voy echando ya Voy Espérate que me pasó una moto por ahí, manda A ver si hay alguien por aquí Hello darlings Hello darlings Babies Baby te quiero Baby te quiero matar Donde están Bebes I need one piece with you Mi inglés es hermoso vale Es hermoso Me voy me voy Te miro y me piro Hola bebe que tal pues Como estas hola bebe Lo que si apunta De cadera Pega Pega mas lento Muchachos parece la chancla de tu mamá Cuando viene en cámara lenta vale Realmente vale es la realidad Así que de cadera pega muy lento Espérate No me vas a dar Que te vas por la cara Mira como me tiraron la cosa esa Oye no pueden ver muchachito de verdad Tranquilo aquí va con su adrenalina Con su calma Dejenme en paz Dejenla Mira aquello que cantidad de pelea Todo el mundo Ahora que bueno que la partida se puso interesante Aparecieron todos los players Dios Hola ¿Quién está aquí? Este men se fue por la derecha Uy Un men en tirolina Hola bebe Hola bebe Corre Me voy Me voy Me voy Dios mío de mi vida me vino un durísimo con maldad Que bueno que pude escaparme Me voy Me voy Oye 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 Dios mío de mi vida La M4 LAN de esta Lo bueno que tiene es que me he dado cuenta también Es que tiene la precisión de la M4 normal Pero las balas Como la que la convierte en un arma de arma de rayadora ligera Lo que tiene es muchas balas Siento que por eso que es que esta arma se ha convertido Rápidamente en la favorita de muchos jugadores En Carlton Dury Pero bueno Ya veremos Ya veremos En peleas mucho más intensas Ya veremos A ver Vamos a ver Aquí de lejos voy a usar la franca Eso lo sabe todo el mundo Bueno Ay Sogana usaste la M4 Nanda de onda Porque Estaba muy lejos No coño Déjenme Déjenme pelear A ver A ver Uy Me lo voy a ir aquí Me voy a dar un fracaso A tu gorgo Hola bebe Ven acá 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 bebe Ay leí un tiro Leí un tiro Ay no 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 me mata 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 Yuncho Yuncho No quiero morir No quiero morir No el otro aquí 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 Oh Oh What the fuck Dios mío Vieron de la situación que he salido A la bestia Espérate Dios mío De mi vida De que Como yo salí de aquí Como estoy vivo Soy hacker Oh Soy hacker Soy hacker En serio ¿Por qué no se curó? Es que Ven acá Ven acá Es que En serio Que error más grande Activision Cada día me jode más el BR No pasa nada Te importa Yo siento que Activision no arregla el BR Por dos razones La primera Bueno primero Hola bebé Hola bebé De precisión tiene esta arma Dios mío Que precisión Tiene esta arma Esta arma es meta Esta arma es meta Junto con la K47 Literalmente Qué arma más hermosa Más poderosa Esa persona que lo tiene Tiene un aviso Skipper Qué bueno Para que tengan variedad De armas Me gusta eso Chicos Me gusta eso Muy buena Por ese muchacho Que estaba jugando Muy buena Me gustó esa Me gusta ver cajas Con otras armas Diferentes A lo que siempre jugamos Eso me gusta Me gusta Oye me voy No me tiré el cohetazo ¿Veo? Porque yo me tiré un cohetazo En el aire Te miro y te coheté Cohetísimo Me voy Me voy Me piro Me piro Oye espérate que tirara un cojo De aquí Espérate que tirara un cojo De aquí Me voy Me voy Te miro y me piro Aquí debe haber dos personas Peleando Porque yo llegué ahora mismo Y no tienes por qué Estar disparándome a lo loco Ahí Todo Todo traba Ahí son Dios Dios mío De mi vida A la bestia Dios mío Hola Bebe A la bestia A la bestia Hola Hola No Abarcao Lo agentan Que buena Hola Hola ¿Qué haces escondido? ¿Qué haces escondido? Vives en mi mirilla Y my En mi mirilla Estabas papu En mi mirilla Ni hasta acá Ni la han looteado Oye Por aquí siento que hay gente ¿Vas a curarlo? ¿En serio? ¿Vas a curarlo? A ver Dame el tirante de tu mirada ¿Qué más me cae Esa zona de hipo Del tanque ¿Vale? No entiendo Yo no entiendo ¿Por qué esa zona tan grande De hipo del tanque ¿Vale? Al final el tanque Es tan enorme ¿Para qué le pone Una zona tan grande De hipo? Hola 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 Aparcado Ahora sí No te van a rescatar Ni los médicos chinos Ni los médicos chinos Te van a zapar Desaparcado Dios mío De mi vida Pero qué buena arma En serio Qué buena arma La Arti No La Arti Saben que es meta De calle ¿Vale? La Arti es Super meta Que no usa Arti En sniper Eh Eh Bueno Ya saben Es como que No Vaya No diré nada ¿Vale? Es como que inicio jugar No Es que la Locus La Locus también está chula ¿Vale? Y mañana llega la Locus Legendaria ¡Uuuh! Yo la quiero Dame a ver Hola bebé Hola bebé Te miro Te tanqueteo Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé Mira que he matado a todo el mundo Por el lado ya ¡Ja ja! Aparcado Uy ¿Me mataron a Johanna? Hola Me ha quedado uno Me ha quedado uno Ven Ven ¡Ah! Aparcado Y bueno chicos Pero la de ustedes Hoy Hermosa arma Nos quiero Mucho Nos vemos En el próximo video ¡Chau chau!